Amigos, este no es un video pagado, simplemente les quiero compartir mi opinión acerca de este producto que me fascina. Realmente amigos, uff, si supieran, si son de esas personas que les encanta traer las uñas pintadas como a mí, les voy a recomendar este esmalte de Sally Hansen InstaDry, así se llama. Tienen muchísimos colores y lo mejor de esto, había una cosa que a mí me caía tan tan mal, que de repente iba a salir a algún lugar y pues me quería pintar las uñas, quería ir así como uñitas frescas perfectas. Me pintaba las uñas amigos, última cosa antes de salir, ¿por qué? Pues porque todos sabemos que el esmalte, si no tienes cuidado, si te lo tallas ya, se te arruina, que ya casi está seco, de repente le pones un poquito de presión y ya se te hizo una línea, entonces ya, no, 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 para las que les gusta y los que les gusta traer las uñas pintadas, en serio, esto está perfectísimo, se seca, creo que en el anuncio dice que en un minuto o en menos de un minuto, yo lo calé, pero yo me lo dejé dos minutos sin tentarlo absolutamente para nada, después lo tenté y sí, estaba completamente seco. Entonces, miren, aquí les voy a enseñar qué fue lo que hice yo durante aproximadamente dos semanas. Está la verdad la botellita muy económica, cuesta aproximadamente seis dólares más taxes, se lo recomiendo, en serio. Créanme que no se van a arrepentir y me van a dar las gracias de algún día que tengan así como una prisa de que, híjole, tengo que ir a esta fiesta, híjole, me quiero pintar las uñas, híjole, no sé, quiero traer las manos bonitas porque se me da la gana. En serio, amigos, se lo recomiendo y como les estoy diciendo, no me está pagando esta compañía para nada, nadie es simplemente un producto que yo encontré y que dije, lo tengo que compartir. La mayoría de los esmaltes te duran muy poco, este dura, vamos a decir, más o menos, pero si haces lo que le llaman un sándwich, un sándwich de gel, te va a durar casi, casi las dos semanas. Entonces, pues bueno, se lo recomiendo, sí, claro que sí. Y vamos a ver, amigos, los resultados que yo tuve durante estas dos semanas. Día número uno, si notan el lado izquierdo está mucho más brilloso, ese es el sándwich. Día número cinco, y como pueden mirar, el que solamente era el esmalte, ya está bastante descarapelado. Exactamente una semana después, pueden mirar que el sándwich aún está muy bien, y el que solamente tiene esmalte, ya está horrible. Bueno, aquí ya los once días, recuerden, yo utilizo muchísima agua, constantemente tengo contacto con el agua en mis manos. Este es el día número once, y este es el sándwich de gel, y pues la verdad, ya no se ve bien, no se ve bien, amigos. Bueno, amigos, ya miraron qué fue, qué resultados tuve. Como vieron, pues obvio, el sándwich duró mucho más, mucho, mucho más. Lo único que no me gustó de eso fue que tuve que, ya para quitártelo, así simplemente como lo traigo, o sea, nada más el esmalte, te lo puedes quitar con acetona súper fácil, súper rápido. Ya cuando te haces el sándwich, no es tan fácil, tan rápido. Tienes que agarrar algodones con acetona, ponértelos en la uña, ponerles como papel aluminio alrededor, te lo dejas por cinco minutos, luego lo tienes que quitar con algún instrumentito, un poquito, no quiero decir filoso, pero un instrumento, o también con tus propias uñas, pero se va a hacer un poquito de desastre. Y, pues bueno, eso requiere más tiempo, que si andas deprisa, pues no tiene uno de que, ay, que me voy a sentar, ay, que traigo los dedos con papel aluminio. No, lo que uno quiere, rápido, rápido, y vámonos. Entonces, amigos, se lo recomiendo mil veces. Yo soy de las personas que trabaja muchísimo con agua, y si me dura, les puedo decir que tres días aproximadamente, sin ninguna descarapelada, que está súper bien. Si fuera una persona que no maneja tanto el agua, entonces estoy segura que me duraría mucho más. Amigos, gracias por mirar este video. Déjenme algún comentario si les interesa comprarlo, o si fueron y lo compraron, déjenme ahí en los comentarios. Pues nada más para saber, para emocionarme yo también. Adiós, amigos. Adiós.